Les tenemos esta información que tiene que ver con una actividad que está en puerta. El DIFERMOSILLO continúa con la recaudación de alimentos a cambio de boletos para un espectáculo de carros Monster a realizarse el próximo 17 de junio en el Estadio de Béisbol Fernando Valenzuela. Con el objetivo de apoyar una serie de casas hogar y desayunadores mediante el programa Hay Otras Formas de Ayudar, DIFERMOSILLO mantiene el intercambio de alimentos por un boleto para un espectáculo de carros de grandes dimensiones. Los lugares que recibirán la ayuda son Casa Galilea, Dispensario San Miguel Arcángel, Desayunador San José y el comedor de la Iglesia Metropolitana. La meta es recaudar 10 toneladas de alimento. La directora de DIFERMOSILLO, Isela Montesdeo Catapia, recordó que se puede participar con azúcar, frijol, arroz, entre otros. No se aceptan productos predecederos. A la fecha han recaudado cerca de dos toneladas de alimento. Un evento que va a beneficiar a muchísimas personas en situación de calle a través del programa Hay Otras Maneras de Ayudar. Es decir, para poder entrar al evento, para poder tener acceso al evento, lo que se está solicitando es un kilo de ayuda. El evento se va a desarrollar el 17 de junio en el Estadio Fernando Valenzuela y algunos de los lugares donde se entregan los boletos es en las instalaciones de DIFERMOSILLO, ubicadas en la Colonia Modelo, así como en el Módulo de Información Turística en el Camellón del Boulevard Hidalgo. Con información de Alejandra Limón, Noticias Telemax.